Si no querés que probemos con el lazo de barrala acá atrás de la cola? Iván! Hey! Decirle que cierren la puerta allá Con la duda La de madera? Si! Baja Baja Hav pretenderte Otra Necate Yaция No se caiga, eh. Dale. Este es el huevo de que no se caiga. Ahí. Yo voy a aflojarla. Dale. Tengo que ir a pisar, eh. Bueno, para.